Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 196 del manga de Dr. Stone y madre mía creo que este es uno de los mejores capítulos que tenemos desde hace mucho tiempo debido a que la espera ya ha terminado y ahora sí tenemos a Suika Waifu y sin duda alguna creo que este ha sido uno de los acontecimientos más importantes en Dr. Stone ya que he estado viendo a Suika Waifu por todas partes desde que salieron los spoilers pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review pero muy bien comenzando con el episodio nos traen una página color yo había comentado anteriormente que posiblemente en esta página se nos mostrara a Suika Waifu pero a diferencia de esto si se nos muestra a Suika pero todavía niña la cual al tomar la decisión de revivir a todos sus compañeros sin importar cuánto tiempo le llevara decide seguir los pasos de Senku y escribe la ecuación de la teoría de la relatividad en su ropa pero muy bien comenzando con el episodio vemos cómo es que Suika está intentando comprender los pasos que le dejó Senku y es ahí en donde nos dice algo importante ya que no sé si lo recuerden pero Kinro había comentado acerca de que le estaban dando clases a la aldea Ishigami para que aprendieran a escribir y a leer en este caso Suika también asistió a esas clases y es por eso que puede comprender un poco mejor las instrucciones que le dejó Senku aunque eso sí menciona que a pesar de que puede leerlas se le hacen algo complicadas pero lo importante es que ella logra darse cuenta de que Senku dejó tres métodos posibles para que ella hiciera el líquido de resurrección y al darse cuenta de que el tercero es demasiado largo entonces ella decide intentar con el uno o el dos debido a que obviamente quiere revivir a sus compañeros lo antes posible y es así como comienza la travesía de Suika para intentar hacer líquido de resurrección lamentablemente con ambos métodos ella termina por herirse un poco y no consigue nada tanto que una vez incluso se electrocutó sintiéndose algo triste por no poder haber completado los primeros dos métodos ella opta por intentar el tercero debido a que es lo único que le queda y es así como se da cuenta de que el primer ingrediente que tiene que encontrar es popó y de esta forma aunque obviamente se le hace asqueroso comienza a seguir a algunos animales para que al final ella pueda recoger su popó lamentablemente Suika comienza a sentirse algo frustrada debido a que este método es demasiado lento y es de esta manera que al ver a las aves se da cuenta de algo importante debido a que Chelsea en el mapa había marcado el lugar de guano el cual se refiere al lugar en donde las aves hacen popó por lo que Suika va para allá y comienza su recolección una vez ya obtenidos los materiales tiene que mezclar la popó con algunas otras plantas y de esta forma enterrar la mezcla por un año y si esa era precisamente la razón por la que Suika no quería seguir este tercer método ya que es ridículamente largo y era un método tradicional que se usaba en el periodo Sengoku pero Suika nos dice que no importa qué tan largo sea si ella va paso por paso lo conseguirá de esta forma mientras sigue intentando hacer los pasos que le Sengoku recuerda que tanto él como Chrome hacen una especie de mapa para conseguir algo por lo que ella en una hoja hace lo mismo y si de esta forma se nos muestra el primer mapa de Suika y es de esta manera como se nos muestra en algunas viñetas algunas cosas que va haciendo Suika por medio de estos años pero ahora si pasamos con Sengoku el cual como ya se esperaba había estado contando el segundo por segundo el tiempo que había pasado hasta que de repente él es despetrificado y lo primero que se encuentra al despertar es a una chica la cual le dice que ha pasado mucho tiempo y que lo siente por eso además de que seguramente ahora ya no la reconocerá pero Sengoku sin ninguna duda responde que claro que sí sabe quién es que ella es Suika terminando de despetrificarse y siendo abrazado por ella ya que a pesar de todo el cambio que ha tenido Sengoku no dudó ni por un segundo el quién era terminando el capítulo diciéndonos que han pasado 7 años y que de hecho para Sengoku eso ha sido bastante rápido de hecho un detalle que me llamó mucho la atención es el hecho de que a Sengoku no le quitaron las marcas de petrificación ya que antes se nos había comentado que al momento de volver a ser petrificado las marcas que tenías de la antigua petrificación desaparecían pero en este caso a Sengoku no le pasó lo mismo y esto es algo muy interesante ya que como tal está claro que la razón más que nada es por simple estética aunque algo importante es que posiblemente si busquen darle un sentido real en la historia como por ejemplo puede ser el hecho de que el tiempo que pasó petrificado a pesar de ser muy poco comparado con los 3.000 años de la primera petrificación aún así es lo suficiente como para que las marcas volvieran a salir pero bueno ustedes también pueden dejarme en los comentarios qué piensan a raíz de esto y si tienen alguna explicación del por qué Sengoku sigue teniendo sus marcas pero muy bien ahora sí vamos a comenzar con el análisis de este episodio y es que primero tenemos que analizar algo muy importante y es precisamente estos 7 años ya que he visto que algunos se confundieron y creo que al principio yo también lo hice debido a que pensábamos que Suika directamente había pasado los 7 años sola pero hay una corrección que hacer aquí y es que precisamente Sengoku empezó a contar desde el momento en que fue petrificado y como recordaremos Suika también había sido petrificada no estamos seguros de cuánto tiempo pero posiblemente fueron entre 1 o 2 años por lo que en sí el tiempo que pasó sola no serían 7 años sino entre 5 o 6 aunque sin duda alguna esto sigue siendo muchísimo tiempo y la verdad es que directamente yo no me esperaba que pasara tanto tiempo ya que incluso había comentado en la review pasada también que posiblemente tardaría de 2 años a más debido a que si todo le salía relativamente bien ese era el tiempo estimado que podía tardar pero sin duda alguna a pesar de que me siento feliz también me siento triste feliz por ver a la parte de que Suika por fin logró su objetivo y que se pueda reencontrar otra vez con sus compañeros además de que sin duda el diseño que tiene como adolescente es muy bonito tanto así que a pesar de que ya es un adolescente aún sigue teniendo esa cara de niña pero bueno ahora hablando de la parte triste de esto y es que lo que voy a decir es una de las razones por las cuales yo ya no quería que sucediera un time skip tan largo debido a que sí efectivamente Suika pasó años en completa soledad y si somos realistas con esto bien se sabe que para un ser humano pasar tanto tiempo solo puede afectar mucho psicológicamente y claramente si para un adulto eso es algo terrible obviamente para una niña podría ser incluso peor por lo que sí no sé si doctor stone llegue a explorar este punto y realmente exponga algunas afectaciones que tuvo Suika por todo este tiempo que pasó sola o si directamente tome la decisión de ignorarlo un poco por otra parte algo muy genial que va a venir en los próximos episodios será la reacción de los demás personajes a la nueva suika debido a que obviamente ya no es una niña y esto creo que sí les va a causar algo de conmoción pero muy bien una de las cosas más importantes que también tenemos que explorar aquí es qué es lo que pasó con el perceo ya que anteriormente yo había teorizado que posiblemente no iba a haber ningún problema ya que pensaba que iban a pasar aproximadamente cuatro años desde que éste estuvo solo pero ya con el tiempo confirmado que son siete años creo que sí podría haber muchas afectaciones ya que como tal no sabemos en dónde lo escondió stanley y no sabemos qué podría haber pasado en todas las tormentas que posiblemente transcurrieron durante los siete años aunque algo importante es que suika también tuvo bastante tiempo para ir a buscar ciertas cosas o intentar hacer algo como por ejemplo el buscar el perceo para que cuando sus compañeros llegaran no tuvieran tantas complicaciones con esto claramente estoy diciendo esto ya que en sí la complicación más grande que suika tuvo para hacer el líquido de resurrección es el tiempo tan largo de espera y es por esa razón que pienso que posiblemente suika intentó hacer algo más mientras esperaba por el líquido de resurrección y por último una de las cosas más importantes es que a pesar de que no quisiera hablar de esto creo que posiblemente se va a ver y es de la posibilidad de que shippeen a suika con alguien ya que como tal ahora ella ya es un adolescente por lo que creo que posiblemente esto se verá además otra de las cosas más importantes que también vendría unido con esto es la edad mental de suika ya que creo que una de las cosas importantes para que ella pudiera haber madurado es la interacción con las otras personas y debido a que ella estuvo sola todo este tiempo creo que por lógica tendría que seguir siendo igual de inocente a como lo era antes por lo que sí va a ser algo complicado el hecho de que la puedan shippear con alguien aunque si realmente tuviéramos que escoger a alguien creo que este sería Joel esto lo digo porque la mayor parte de los personajes que se encuentran en el reino de la ciencia la conocen desde pequeña y posiblemente van a seguir teniéndole cariño pero simplemente como su hermana menor o algo por el estilo pero a diferencia de todos ellos Joel no la ha conocido por lo que él posiblemente si la va a ver como a una mujer además de que sabemos que este mismo personaje se pone muy tímido a la hora de hablar con una chica por lo que tampoco es muy experimentado en este tema al igual que suika y es por esa razón que a pesar de que no se han conocido creo que ya los estoy comenzando a shippear pero bueno con esto hemos terminado la review espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios que piensan acerca de este capítulo y que teoría se les ocurre para el próximo además de darme su opinión sobre suika waifu que sin duda alguna es bellísima pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau